El presidente y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se emplazaron a las autoridades del Consulado Dominicano en los Estados Unidos y a Cancillería para que expliquen la dejadez de estas entidades para exigir realistas en la muerte de 10 dominicanos. Salvo que lo hayan hecho muy bajo perfil por alguna determinación, pero nosotros mismos como autoridades aquí en la Cámara de Diputados no tenemos ningún vínculo con el embajador ni mucho menos con el consulado y vamos a hacer una comunicación de que deben irnos dándonos reportes cada seis meses por lo menos de cuál es la situación de ese tipo de casos que pasan, no solamente Estados Unidos ni Nueva York, sino a nivel mundial y que nosotros también podamos jugar algún papel en ese caso. Ya hemos sabido por otras fuentes de algunas debilidades que existen en algunos consulados y tal vez este no se escapa de la situación de los últimos aconteceres. Sobre todo el consulado de Estados Unidos, es un consulado que tiene más de un millón de dominicanos interactuando ahí, un consulado que hace ricos a consules, porque aquí hay una política alocada que ningún presidente ha sido responsable en ponerle el cascabel al gato. Se recuerda que en 90 días 10 dominicanos fueron asesinados en los Estados Unidos y las autoridades competentes no han dado respuesta. Gracias. Gracias.